¿Están listas estas motos, Peter? Las tenemos. ¡Entonces salgan a patrullar! Sí, señor. Confirmado. Sin actividad en inmediaciones. Patrulla, reúlpense en mi posición. Iremos al siguiente cuadrante. Mando, aquí patrulla. Rebeldes operativos. Continúo la persecución. Los rebeldes tomaron nuestra posición. Van por nuestras motos, Peter. Los rebeldes se escapan. Todas las unidades disponibles. Persíganlos. Tenemos caminantes próximos a tu zona. Están rastreando tu posición. Vehículo rebelde eliminado. Cañones angostos delante. Autospeeder rebelde destruida. Autospeeder rebelde eliminada. Autospeeder rebelde destruida. Cuidado con la roca. Vehículo rebelde eliminado. Otra patrulla de exploración va a tu posición para ayudar. Autospeeder rebelde eliminada. Mando, patrulla. Si reciben esto, el punto de extracción enemigo fue neutralizado. Continúen presionando a los rebeldes restantes. Detendido. Sigan presionando a los rebeldes. Pronto los tendremos. Cuidado con el desnivel de delante. Motor rebelde destruida. ¡Motor rebelde destruida! ¡Oh!